¿Estáis? Sí. Bueno, Carlos, ¿te queda la impresión de oportunidad perdida, de haber sumado tres puntos después de la segunda parte? Me queda la sensación de decepción, porque yo creo que hemos sabido jugar muy bien este partido, porque hemos sabido competir muy bien este partido, porque hemos generado las suficientes ocasiones como para decantar el partido a nuestro favor y yo creo que te vas, por un lado, decepcionado y por otro lado te vas bastante satisfecho del rendimiento, de la idea, de que el equipo ha entendido un poco cómo se tiene que jugar ese tipo de partidos frente a un buen rival, frente a un gran rival contra el Madrid. Muy diferente la primera a la segunda parte, ¿no?, por lo menos en ocasión. Quizás se haya condicionado un poco el factor viento, un poco, y entonces se marca también la forma de jugar, ¿no?, de los dos equipos. Pues fíjate cómo el Real Madrid en la segunda parte también ha cruzado un poco ese aspecto, ¿no?, climatológico. Yo al equipo es verdad que a lo mejor nos ha faltado algún ataque en la primera parte, pero también es cierto que lo he visto siempre bien plantado, muy ordenado, muy organizado, sabiendo cómo tenía que jugarle al Real Madrid. Y aunque no estás del todo contento, porque nunca estás del todo satisfecho, sí he visto a un equipo bien parado a la espera de su oportunidad. Sabíamos que era un partido con la paciencia, con la paciencia, para tener nuestro momento en la segunda parte, y así ha sido. Hemos generado muchísimas ocasiones, casi más claras que las del día de Zamora, y sin embargo hoy pues no hemos podido ganar. Pero vamos a sacar una lectura positiva al punto, por la forma, y por la intención, y por la actitud, y porque enfrente hay un gran rival. ¿Se ha visto un estilo más directo que en los intereses partidos? ¿Por el rival? ¿Temías algo en especial del Madrid? Sí, sabíamos que el Real Madrid de centro del campo hacia adelante tiene mucha velocidad, sabíamos que el Real Madrid, si no recupera pelotas en el medio del campo, tienen jugadores excelentes desde el punto de vista técnico, orientan muy bien los contraataques, es un equipo que se ha ido haciendo a medida que ha aparecido la competición, muy peligroso con espacios por delante, y lo que tratábamos era de que no nos recuperaran en nuestro campo, de que no les dejáramos que nos presionaran, porque sus contraataques son letales. Hemos intentado jugar casi todo el partido en el campo de ellos, porque también sabemos que ellos en su campo sufren más. ¿Estos últimos 40 minutos con las ocasiones del Oviedo es lo más fidedigno que se puede esperar del Oviedo que tú quieres? Yo creo que podemos dar mucho más, yo la sensación que tengo es que nos falta ese partido donde ganes con mucha comodidad y el jugador digamos que se tranquilice, o quizás si se consigue pronto los puntos de promoción, el equipo se tranquilice, ¿verdad? Yo al equipo hoy, aun si hubiéramos perdido, también te hubiera sido mal, porque yo creo que ellos lo han dejado y lo han intentado y lo han trabajado. Falta un pelín de tranquilidad para elevar de vez en cuando alguna jugada, para cuidar los detalles, para ser un equipo que realmente compita de verdad, nos faltan cuidar algunos detalles, y esos detalles son una falta de concentración en algunas ocasiones y el hecho de estar un poquito nerviosos en otras ocasiones. Pero yo sí veo mejora en ese sentido. ¿Te hay una impresión de que hay algunos jugadores que están, no sé si hay falta de confianza, que todavía puedes exprimirlos un poco en el plano Aníbal? Yo, como ya te he dicho antes, espero que algunos tienen que levantar el ancla y creo que nos pueden dar bastante más. Ese es un poco el reto. Yo creo que como equipo hoy hemos crecido otra vez. Yo creo que el equipo ha estado muy serio, ha estado muy organizado. Yo creo que ha llegado a desquiciar a un equipo como el Real Madrid y en ese sentido también estoy satisfecho. Ahora, aparte de lo colectivo, sería ideal y sería conveniente que los jugadores tengan el paso adelante y nos emocionan lo mejor que tienen, y ese es nuestro reto y será nuestro éxito. Buena prueba también de cara al playoff, ¿no? Un partido de estas características. Sí, porque todo el mundo sabe que el Real Madrid ahora mismo es uno de los equipos más en forma de la categoría, viene de menos a más, han hecho una gran temporada, tiene jugadores excelentes, han jugado con mucha tranquilidad porque saben que su objetivo está cumplido y yo creo que es una buena prueba de juego. Pero más que mirar al Real Madrid, yo creo que debemos insistir en lo nuestro, en nuestra idea y seguir buscando eso que nos permita ser un equipo fiable, sólido y del mismo rendimiento a todos los partidos. Hubo una jugada polémica, no sé cómo la ha visto usted, pero no la ha vio usted. El gol de Diego, que venía justo a los dos minutos de marcar el Madrid, ¿pudo ser clave? Es un gol clarísimo, es que no hace falta que nos lo comuniquen como nos lo han comunicado nada más al acabar el partido, nos lo ha dicho el compañero vuestro de televisión, es que si le va el balón hay que rematar. Es que es imposible, o sea, no se puede, es un gol clarísimo. Y en la primera parte ha habido un penalti también, casi lo ha reconocido el defensor del Real Madrid. Pero, dicho eso, me voy a poner como excusa en el empate esas dos acciones muy claras. El equipo ha demostrado, tanto en el partido de hoy como en el de la semana pasada ante el Zamora, que es capaz de, si no remontar los partidos, por lo menos pelear por ello, algo que había costado el Leganés y también a lo largo de la temporada. Yo creo que eso es un aspecto que el equipo sí ha mejorado, el equipo hoy se le ha visto que creía en él, y el equipo después de ese parapalo, en la primera ocasión que ha tenido el Madrid, no se dio el partido, y el equipo ha sabido competir, ha sabido ponerlo, ha sabido jugar en el campo contrario, y lo ha intentado con ese sustento hasta el final, hasta que hemos obtenido el premio. Yo creo que esa asignatura también es cierto que estamos corresando adecuadamente. Vale.